Venga, sabrosas Ya bailamos la cumbia cholula Ya bailamos la cumbia campesina Vamos a rechingarnos otra en el estilo del Miguelón La cumbia del monte Vamos a bailar ¡Lisa la banda! 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 El increíble sonido samurái Vamos, vamos a bailar Que la planta te consta Ahí va Y bárbaro Vamos a bailar Que la planta te consta Vamos a bailar con sabor Las galitas, las grifas, chachalecos Bucuconejo, Riqui, Tamposa Y bom, bom, bom Para la bella y bom, bom Maldita se lo hace Pikachu, Maldita Esa famosa Benito Minor Compadre ley, famoso Pachito Baby Sera es el sabor y sabor La famosa y bom, bom El increíble sonido samurái Vamos, vamos a bailar Que la planta te manda Con el peito de la lección Barbie, maníacos, mechones Borro, fantástica Edwin Hijo maniáticos SDC Por el proyecto llamado Twistermanía Unimix Charejos por el becricias Impacto Matosuero Pancho Loco Celsi Lucas Brian Feo y Carlos Alex Viejo Hijo Víctor S. Chore Hijo Manita Pequeño por el La Bailar Quédate La Bailar Quédate La Bailar Béaseo para Bella Mami Samurái El catorce Todo Mami De la libertad Tóna 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 Para Andrea la Dama de Negro de Zamora Elbraya Ahí va Llegaron los que no podían faltar El gato de San Miguel Canoa Su niña de los ojos bonitos El sabroso de San Miguel 5 estrellas Su amor vale Para la niña de los ojos coquetos Y Fechito de Padre Yes Vamos siempre con el Miguelón El increíble sonido ¡Ajá! Ya tuve el placer de conocerte Ahora como tu fiel seguidor Vengo a agradecerte Que la Dios y la Virgen de Guadalupe Ilumine tu camino Gracias por hacernos vibrar con tu sonido Richard El Pequeno Ulises Gigos Incribles Carlitos de Leico Para el violino Chay Giovanni El gato Chay Banda Minamore Entre gozos Amor Mari Para la fuerza letal Y la furia letal La sabrosa Yes Zamora El Cromi Miles de Valle Quiquitro Bolíde De Chonaca El Moreno y Rossi Véquez de la Siena Genano y Harold La gente de Miravalle ¡Venga! ¡Sabe, sabroso! ¡Bien! ¡Bien! Para el Omar Fantear el pueblo Tenga toda la fuerza letal Ingobernable ¡Banda! ¡El increíble sonido! ¡Venga! ¡Venga! Yo la seguiré bailando La sabrosa Yes El barrio de San Miguel Llorando Y su rey El tropic Ines del Valle Para los guerreros de sabor Y pillines De Xochiselsa El gozo de sabor gris El llame de Luis Llaman los guillos Sonidos gris En el mundo va Para los esposos Miren Baños cinco estrellas San Poblito Xochis Siempre contigo ¡El increíble sonido Samurai! ¡Eso! Para Claudia Y el llamas Saki Banques de guerra ¡Adiós! Siempre tu ritmo Siempre tu sabor Eres bárbaro Miguel Te apoyamos de corazón Increíbles de Xochiselsa Callequeros de sabor De Chomis Sabón la mulleca El bocio Salosita luis De llave su compadre Chompa El Luis San Poblito Xochis El increíble sonido Samurai ¡Más! Excelente sabor Famoso Baby Sabona famosa Y Bon 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 Se dedican los Redentores Mis sueños Siempre con el hielo El increíble sonido ¡Ea! Somos originales Somos sabrosos Va la fuerza letal Siempre con el sabroso Sabroso Leles Sabrosa Letal El chica y la chulis Papi chulo El rapa Sabor Lupita Paragisar Jeyel La alucinea El dos por uno Mani Manchi Y el famoso papi abuelo Adicto San Miguel El increíble sonido Samurai Que bueno que está saltando Que bueno que está saltando Todo el mundo va gritando ¡A ver, sabroso! ¡Escúchala! ¡Rico! Vamos a bailar Que la noche ha chutado Vamos a bailar Que la noche ha chutado Vamos, Jacob, baby, hermosa Barbie. Oye, panda, el tocino, neighbor. Romo, Drago, Edecec. Brice, verbo. Vamos, Néstor, Mayrani. Yuca, ruido. Yeah, 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 yeah. ¡Sabe! Una, dos y tres. Todos antisociales. De Barracón, otra vez, el famoso Pepe. Belanque, la hermosa Rosy. Para Junio y la bella Mari. Van el grillo a Saulo Sito Reputo. Van unido a la preciosa Naye. Siempre con el que se oye perroso. El increíble sonido Samurai. Es como un rollo. Vamos, ya nos dijo el payaso Broco. Miguel Martínez. El más sabroso. Tiquilo. Dupeque, llenan el longuito podaje. Tiquilo se calera de por vida. El increíble sonido Samurai. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaile a la causa más! ¡Es el monillo! ¡Cacahuata en secalera! Yo la seguiré bailando. ¡Dana, bienvenida, Tiberio Miguel! ¡Aquí vamos, Kiki! La Grimita, su pequeña. Belaní, su amor, Trey. Malborracho, Jey, su amor, Calo. Tiqui, Sabor, su amor, Betty. El pisón. Su amor, jazz. Para Mari, Chicharrín, sonido, misterrejo. Corticial de la Grimita. Su pequeña, Belaní. Adicto, San Miguel. El increíble sonido Samurai. ¡Eso! Dos malditos Greix y Malosos. Mami. Mami Ricky. Para Parro. De Choripachito. Para Julian Pandera. Migre Chuy. Jebo Grisel Tobi. Para Flexita, Brenda, Jessy, Rubexita. Messi, Melanie. Santita. Rebulera. Para Chiquita Bombón. San Poblito Sanchi. Vale, Chino, el sabor, Lisset. Escuadrones de la Trece. Vale, mentira, el sabor, la pequeña, Michelle. Vale, Chico, el chango, el gérgola. Saipo, Oscar, Buda. El pinche, Patachín. Ve que está Liliana, la bella Campanita. Vito, loco, de Barracón. Amor, Borracho. Enano, Yair. Yael, Thor. Activo, Mojiki. Bando Unida. El Increíble Sonido Samurái. Llega toda la patomanía de la Roma. Iwi, Lucas, Trance, Dani. Loqui, Perrito, Zebra, Ben. Inman, Nancy, Veney. Rosa y Lupita. Auror y Santi. Todos los que mandaron patos de la Roma. Siempre con Papito, Miguel. El más sabroso. Qué bueno que estás andando. Venga para mi rayito de la libertad. La que se mueve sabroso. El rayito de la libertad. Está bailando, que en la pata te mando. Venga a Echeri de Fuerza 2.000. Está bailando. Para Richard. El Santandería de San Guatémpan. Bueno, pues ahí está la nueva de Miguel Martínez, La Cumbia del Monte. Qué rica mi cumbia.